Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Keys y los invito a vivir la experiencia Amarok V6, una experiencia que se puede vivir gracias automotora Volkswagen. Bueno, vamos para el colegio de Alejandra. Bueno, aquí terminamos ya de salir de Santa Helena, ya entramos a Guarni y aquí vamos a comprobar que es una camioneta diseñada no solamente para off-road, o sea, terrenos difíciles, sino que es una absoluta delicia manejarla en carretera y ya se van a dar cuenta aquí cuando cojamos la carretera Medellín-Bogotá y nos vamos hacia Guarni. Pues aquí pueden ver el desempeño de esta camioneta. Amarok V6, una absoluta delicia. Es un desempeño brutal en terreno complicado y en carretera también, mejor dicho, es una comodidad absoluta para viajar. Esta camioneta Amarok V6 es Euro 5. ¿Qué es el Euro 5? Es el aprobado por los europeos porque es el menos contaminante en cuanto al combustible. Elimina las partículas más contaminantes con un filtro que tiene, o sea, que es una camioneta muchísimo más ecológica. Listo, llegamos al colegio de Alejandra, o sea, salimos de Santa Elena, recorrimos Santa Elena, luego tomamos carretera y vieron el desempeño en carretera que es una absoluta delicia, o sea, está diseñado para ambos terrenos. Usted puede viajar en este carro, distancias muy extensas y no va a sentir el camino porque es una absoluta comodidad y un muy buen desempeño de motor. Y ya llegamos aquí donde es un acceso complicado también al colegio de Alejandra, en esta Amarok V6. Automotora Volkswagen, calle 25 Sur, número 4811, avenida Las Vegas, Envigado, www.automotora.com.co, teléfono 444-0253.